Yo soy Fiesta y este es mi quinto trago Yo soy Fiesta y este es mi quinto trago Es tu quinto bueno Mira chicas, mira, cruzado padre Cruzado, cruzado, cruzado Cruzado, cruzado, cruzado Muerta Ay, ay, chachame, chachame Dame una F, dame una I Dame una F, dame una I Fiesta Amixes, bienvenidos una vez más a En el día de mi fiesta Y como saben, tenemos a Deseos Como ya es la costumbre Amiga Pero, hoy Pero no venimos solas en esta cosa Exactamente, ahora es la segunda parte De Reinas Mixólogas Porque ustedes lo pidieron Exacto, porque ustedes lo pidieron, ahora vamos a hacer shots Así que hoy tenemos a nuestros amiguinces De las camineras Están listas para estar Dos horas paradas, otra vez Sí Que les explote la hora de ventana Ellas también vieron como todos ustedes dijeron que las explotábamos y que nunca las dejamos sentarse Pero les dijimos, se quieren sentar y estaban así, o sea, lo que ustedes vieron era de que, pues nada más cuando pasaban para atrás, pero estaban corriendo así por doquier Pero bueno, si se quieren sentar, ahorita les ponemos una silla Para que no digan que las dejamos parar tanto tiempo Oye, pero estos son los vamos a preparar para que ustedes en tu casa Vean las más en sus fiestas de Halloween, amiguiti Exacto, primero que nada, feliz Halloween Ya, nena Happy 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 Y ya Y ya Así que esto que vamos a ir hoy es para que ustedes en su fiesta lo pongan a práctica Y nos van a enseñar como hacerlas Además que pues van a ver, van a ver como nos ponemos borrachos Además que estos también los pueden encontrar ya directamente con las camineras Pero por supuesto Que van a sus eventos y lo saben perfectamente chicas Y pueden ir a todas sus eh Uy amor A todas sus locaciones y todos los, porque van a estar saliendo por aquí La persona tiene de local, no? Si exactamente, tenemos el local pero también tenemos los eventos de barra libre Y también mesa de shots y les vamos a dar un descuento por ahí al final Ah viste, ok, para que se queden hasta el final y así Y cual es la dirección del local? Es Calzada del Hueso, 1025 Plaza, Buenbanco, Cuba Ya que hora, que hora? Estamos de 2 de la tarde a 11 de la noche más o menos Ay super bien, es como me gusta porque es temprano Mega Y ya de ahí Tardeada Es como ah es pre copa y luego te vas a otra parte y luego te vas a la hacer y luego a las 2 de la hacer Y lo sabes ya Y lo sabes tú Y terminamos en casa de deseos a las 12 del video día Ay si Pues bueno empezamos a ver que tal Ay no que nervios Que nervios Muy bien pues vamos a empezar con este primer shot Ok Que se llama Drácula Oh me gusta Que fuerte Entonces les vamos a ir diciendo como lo vamos a ir preparando Ok Para este solo necesitamos 3 ingredientes Ok Y el alcohol principal es Bacardí de Raspberry Ay Deli Ay esta rico en otro lado Mi empresa Bacardí mega Si Ya mi casa de Bacardí lo sabe Por ahí les dejamos primero el ingrediente es granadina Osea le van a echar en el vasito y ahora echar solo un poco Ah es como Para que pinte de Exacto Ay me gusta Si si ya sabemos Aquí esta este Yo soy gran mixóloga Recuérdenlo Yo le hecha muchísimo a la vez pasada mira Ok De alta Ahora el segundo paso es el nuestro alcohol que justo Que es este Ok Y que tanto le ponemos Y este si le ponen un poquito mas Mátate sola di Mátate sola Mátate sola amiga Mátate tu sola Tú dime hasta donde Creo que te han dicho esto Hasta ahí cabrita Mátate sola Tú me lo han dicho A ver, yo le voy a echar poquistriquis ¿Será? Sí, yo le voy a echar poquistriquis porque yo... No, pero igual no como es Ay, eso ni siquiera... Ay, no A ver Ya, sí No, a ver, a ver, tú quiero escuchar dos en su casita que dicen Deseos, no está tomando, se está haciendo ¿Qué te está haciendo deseos? No te hagas Cero Mátate sola Venga, venga Ok, y el último paso es poner leche evaporada arriba Y la tenemos que poner con la bailarina A ver, pero ¿cómo? Tienen que pegar aquí y echar aquí la leche ¿A ver tú? Amigo, vamos a echar la leche ¿Cómo lo has hecho? Ya ¿Me la he hecho al de la? ¿Será? El mío sí, me la he hecho al tuyo A ver, hay que echarle los botones Cero psenes Cero psenes Pasito para que no se mezcle ¿Ha sido más? Ha sido muy bien Ok, ahora te echame la pica Ay, échame otro peso A ver, pues digo que así ya Vos que ni le echaste alcohol, o sea No Ay, estoy temblando Qué nervios No, 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 no Esto, chan, 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 chan Ahí está Eso Me encantó que te diera la temblorina ¿Viste? Y lo vamos poniendo poco a poquito Para que no se mezcle Explota, ¿no? Es que tú sí eres ya, que ya Lo di todo Estoy intolerante a la lactosa Mira qué bonito se ve Me gusta Parece un cerebro Ay, sí es cierto Aparte Aparte de que en los dientes se ve como de que blanco Y arriba se ve como cerebro Ya, ¿por qué le pones tanta? Esto es shot de leche en vez de alcohol Enséñáselo El cerebrito El cerebrito El cerebrito Qué bonito Sí, está bonito El mío dice Es más importante que el tuyo ¿Será que lo cambiamos? Que tú te tomas No Será Es más Eso deberíamos hacer Yo prepararte los tuyos Y tú preparas los míos Será Será Al menos así Ajá, tranqui De chava Primero, antes del brindis voy a decir Hola, yo soy Fiesta Y este es mi primer trago A la cámara Hola, soy de SeasFap Y este es mi primer trago Ok, ahora vamos a brindar Ay, no quiero Vamos a decir ¿Voy a vomitar a las papas, eh? No, no, no Agarra a la calabacita Lo vas a vomitar Ahí hay papas Se comes papas Así me cago en la boca A ver, ustedes saben un brindis Ay, a ver, espera Yo había escuchado pedazos, no A ver Siempre de A ver, estabas con la copa arriba, chicas A ver, estabas con la copa arriba Siempre de más Nunca de menos Pero esta noche Terminamos como deseos ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Salud! ¡Salud! Adiós Venga, con todo Eso ¡Hala, está fuerte! Está fuerte O sea, está rico ¿Deseos cuando? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Más o menos ¿No deseos? Aquí se debió fuerte Ahí tenemos agua mineral Tómale, tómale, tómale Deseos Tú eres profesional Es que yo les doy besito Así debería hacertele a los hombres De besito primero No ¡Qué bárbara! Ay, amiga Te haces pensar lo peor de mí ¿Verdad? Ni que no te conociera Todo lo que te han contado De mí es malo Todo lo que me han contado O todo lo que he visto Todo lo que has presenciado ¡Ya! ¡Es malo! ¡Es real! ¡Es falso! Yo no soy esa P*** de mención ¡Ya! En las redes también ¡Ya! Eres peor, diles ¡Ya! Así ¿Por qué no me sepa tan fuerte? No, pero el chiste Es tomar el chat Y lo volvemos al agua Es que yo soy así Yo siempre lo vino a la fiesta ¡Ya! ¡Ya! Mira, tío Qué besito Yo me lo voy a besito ¡Uf! Yo sí soy Una chica muy romántica ¡Uf! Seguimos ¿Qué tal estuvo? Ya anda, turbia Échese Échese Ya Ya no vamos a turbiar A ver si empezamos A ver Ok, el que sigue Semen de pitufo ¡Oh! Muy bien Entonces pongan Yo soy pitufina Fuertecito Ah, ok Aquí está Igual son tres ingredientes Para este vamos a usar Crema de coco Vamos a usar Saborizante en bon azul O curazao Puede ser Y vodka Ok, lo primero que vamos a poner Es la crema de coco Y lo vamos a poner Igual en la base Crema de coco Yo te lo voy a hacer Yo te lo voy a hacer Pero yo me lo vi en dique Va, va, va Esa es la base Esa es la crema de coco Así que le pueden echar Lo que ustedes quieran Ah, ok, ok ¿Pero echame bastante? ¿Bastante? Hasta los dientes Hasta los dientes ¿Qué? ¿Lechera? Parece No, es crema de coco Igual con su bailarina Van a poner Pero ahora van a poner El saborizante de mora azul Oh Se ve muy místico Mágico Musical Garanto ¿Sigo? Sí, esto sigue, sí Ahí Pero que ahí, ¿no? Yo sí estoy preparando el tuyo Ay, qué fuerte, amiga ¿Esto es alcohol o esto no es alcohol? No, eso no es alcohol Es saborizante Ah, saborizante Qué bruta Se me olvidó Es que yo ando borracha Le pegó fuerte el periódico ¿Verdad que sí? El periódico Se pegó de que Hola Se dio el golpazo Me lo dio Pero se sabe que eres binacio Ya Se sabe La gente en su casa lo sabe Ahí con la bailarina También vamos a poner El poca Oh, my lord Pero poquitriques Mira, nada más así como Hasta el ojito No, hasta el ojito No, arriba en la cien En la cien No En la cien de la calavera Chegui, si te lo tomas Está rico Así ya Lo puedo un poquito más Siquiera subió No, amiga Ya sí No, ya sí No, ya sí No, ya me echaste de mal Apenas voy aquí Ni siquiera pasó el ojo Ahí, ahí A ver, güey No ha pasado el ojo Poquito Ahí, pa' que me lo tomen Poquito Ay, deseos, pap Qué bárbara Y creo que se me dan ido los chocs Pero tú tienes tomo mineral Es que esa vez que Yo cuando empecé a tomar Tomaba de puro shot Ay, pero tomaba cosas bien turbias Yo era de esas Pero esto es bonito Tomaba Anton Ayan Sí, amiga A mí me enseñaron a tomar así Ya, ¿quién te enseñó a tomar así? Tú sabías Con la liga de la prepa Fuerpísimo Y tomaba también una cosa que se llama Reyes Es con whisky de 60 pesos Ah, no Buenísimo por ciento La verdad Sí, sí Y ya Y ya, entonces Tomaba de me echar más shot Pero Pues también tú De ahí me asqué Me asqué bastante Qué bárbara Quedé traumadita Yo siempre tomo cerveza Entonces como que Ustedes saben Ah, de que con la michelada Sí me estoy tomando así Pero Ay, ¿sí o qué? Bueno, déjate un poquito más No, no te pases de lanza No, tú te pases de lanza Vean esto O sea, lo llenó todo ¿Cómo crees? Ay, pero tú estás fresqui No, déjame Ay, se ve bien padre Ese es un de pitufis A ver, te voy a poner una cucharadita más Chiquitita No No te hagas No te hagas No te hagas De verdad que sí A ver La pinta ya va a descubrir Un de verdadera voz Ahora que estoy enfermita A ver, ellas dicen que sí Es mi verdadera voz Ellas dicen que sí No, sí, sí Te pongo directo, pues Mira, nada más así Deseos, no te hagas Voy a vomitarme la sepa Hazle el exacto, ajá Hazle Ah Pero yo no la voy a No, yo te voy a poner una Te voy a poner una, sí Ya, ya, nada de que voy tanto No Ay, que Ay, jugué un poquito Hoy voy a vomitar A ver, Mestren, ¿qué tal? Es que da sus semen de pitufo A ver Semen de pitufo Yo lo mezclo porque Hasta luego quedo el alcohol Y no quiero probar el alcohol Es que, ¿sabes qué? A mí lo que me da asco Es el sabor así Sabes Ya mezcladito Bueno, me lo echo A ver, a ver O sea, está mezcladito con cositas Con cositas bonitas Sí, así de Chavis De Chava Si alguien vio adhesivos Le echaste aquí Le echaste agua mineral Le echaste agua Le echaste agua Qué bárbara Bueno, ok Yo sé Fifi esta Y este es mi segundo trago Sí, sí, este es mi segundo trago Y decimos Este brindis viejo que dice Yo brindo, brindo Porque brindar es preciso No por lo mucho que me quiso Sino por lo pendeja que me hizo Brindo por su madre también Y la hija que está con él ¡Salud! 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 Está rico Lo azul está rico Creo ¿Vos ves el coco? Algo está rico ¿Qué tal? ¿Qué tal lo soy con esto? Este está rico Este está rico ¡Ah! 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 Segundo golpe, amiga ¡Uh! Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya anda más allá, caca Sí, sí, sí Ya estoy así como Ya anda más allá, caca Vea que sí ¿Cuántos shots creen aguantar? No, ya Si eso se aguanta como unos 10 ¡Cero! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué le pone agua mineral por eso? Ya El siguiente shot se llama Beetlejuice ¿Va? ¡Ay! Me encanta Ok Tiene jugo de piña verde Y va con tequila negro Ahorita ustedes van a ver más o menos cómo va Primero hay que poner este El jugo casi hasta la mitad o un poquito más Y ya arriba va a ir el tequila ¿Y qué es el tequila? ¡Ay! ¡Me encanta! Ya acuérdate, Vivi, que te me vas a servir Por eso te vas a servir Ese es jugo Ese es jugo Ese no hay también ¿Lo pudiste todo? ¡Oh! Bueno Duda, el tequila negro es como, o sea, es como tipo reposado ¿Por qué lo puedes arribar para hacer un tiradero? Yo te lo voy a poner a té Listo ¡Fifín! ¡Fifín! ¿Cómo es el tequila negro? Pensé que era como, o sea, pero es reposado, es blanco Es tequila reposado ¡Oh! El tequila reposado Reposado Me echaste un montón No, pero es azul, no pasa nada De la azul no pasa nada Y entonces el jugo de piña también está como pintadito ¡Ay! Me encanta, me encanta Son muchos trucos estos Ya La mixología también es como el mundo drag Bueno, mucho truco, mucho truco Mucho truco Para que se vea más así Ya, ya Te puse No, te puse un poquito No, no, te puse un poquito Pues pone otros como tú quieras, pues Así quedó este de Seancito Y el Beetlejuice Shot Beetlejuice Nunca he visto la película, ¿puedes creerlo? O sea, pero ni la 1 ni la 2 No, ni la viejita ni la nueva ¿Cómo crees? ¡Ya! A mí me encanta, la verdad Me gustó más la 1, la verdad ¿Ya la vas a mezclar? ¡Ay, no! Están viendo qué está haciendo Se está tirando todo Para no tomar Cero ¡Cero! ¡No! ¿Qué haces? Ay, es que este sí Este sí me va a ser bien fuerte ¿Qué? ¿Qué? ¿También está? Mira aquí tiene ya una calabaceta La que la ves Está quítate Está fuerte O sea, porque las bebidas eran como tranqui Y ahorita ya estoy de que Trata, trata, trata Espera para los dos Bueno Un trago de trazo ahorita Me va a dar más pedo Yo soy su fiesta y este es mi tercer trago ¿Qué? Sí, 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 este es mi tercer trago ¡Mua! ¡Ajajajajaja! ¡Qué pensa! Échate un, un, un brindis Ay, yo no me sé Apenas ayer había escuchado a una travesti de Serena y que venía a rezar ¡Ajajajajaja! ¿Ninguno? N-a Yo digo el mío ¡Arribi! Abajo Al centro ¿Y para qué me hago pendeja? Si te quiero Bien adentro ¡Salud! ¡Ay, qué... Qué pedo te haeré! ¡Ah! Hablo del shock Venga, venga, así fondo, ya Sí, sí, fondo, fondo sin pensarlo Venga, 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 venga Venga Venga, para adentro Shout, shout, shout Ay, está rico Está rico, güey Tiene mucho jugo Sabe puro piña Vamos que me voy a ir a empurrar A la viva, a la viva A la viva, a la viva Deseos, deseos Ra, ra, ra De fondo No, qué bárbara Ese está rico Si ya se vieron con este, los dientes les quedan de virullos Ah, por eso Cabe, no, terrible Es que yo te digo de todo ahorita Ah, no, mira, tómale un poquito más para que le pongas jugo No, mira, no, este es jugo Para que sepa jugo y no a tequila Ay, deseos Nos parece como que si nunca hubieras probado alcohol en toda tu vida Mira, ya me pones así y ya hace Mira, te estás llenando, te estás llenando todo Mira, te estás llenando de... Ay, ya, ni modo Tómatelo Ya, es que no me lo puedo tomar ¿Por qué no? Tátelo por mil Deseos no Ya te dije, parra Espero que pongan este audio Este audio aquí mientras Deseos se está rajando Vamos a mandar los saludos de las personas que nos pusieron las cervecitas en el video pasado Me ganan Es Eric Díaz, 6559 Te amamos, Eric Díaz Gracias por verlo hasta el final David Arreola, 6395 Te amamos, David Arreola Aégar Tavora Aégar Tavora, love you, bebé Dice que nos ama También nosotras a ti Mira, amiga, ya El tercer golpe para ti ¿Por qué? Tú sabes de qué ¿Por qué? Carly Vargas también, 17 Las amo Gracias I love you, Carly Vargas Nano Eve También lo vio completísimo Jadel Pinto, 200 Jair XCX Alejandro Hernández Alonso Gracias por el video también Roberto Su Oso Jadel Pinto Jadel Pinto Ese puso muchas veces ¿Sí, verdad? Y bueno, también, bueno, Yusef Cuando pone muchas veces porque dicen Yo quiero, yo quiero, yo quiero Ah, sí, sí, otro, pero lo puso mil veces Bueno, entonces Besó Jadel Pinto Va Jadel Pinto Y Tselo Ochoa también lo dijo, ¿no? Ulises Kupul y Rafael Larcos Y si quieren saludito, quédense Porque lo vamos a, o sea Vamos a decir la figurita que van a poner El emoji que van a poner Así que no, no se los pierdan Quiero, quiero presentarle copa de Sebas Porque no se lo ha tomado Está, está lleno Está lleno Van a ponerla en su, en su Instagram Van a ponerle hate No es cierto Bueno, seguimos Amigos Ya tenemos, es el cuarto golpe Bueno Cuarto round Para mi cuarto Para si no es apenas el tercero No, ya Te voy a evidenciar que no te lo tomaste Tú puedes con eso, fíjate Un espejismo No lo voy a, no lo voy a olvidar nunca Un espejismo que está bien, bien golpeado No lo voy a olvidar nunca En la cámara quiero que se ponga el momento en el que le hago así Y ya Y yo quiero que ponga el aire cuando dices No me lo voy a tomar nunca porque odio el tequila Ok Este último tiene tres ingredientes Se llama Alba negra Ya anda a raíz de la señora, perdón Alba negra Alba negra Alba deseos Ya Aquí lo que vamos a hacer A ver, déjenme ver Es justo esto ¿Qué? Este Pero mira Todos tienen tres ingredientes de ceos No es ninguno puro La verdad Así Ay, el otro estaba muy puro Pero me lo tomé Y aquí van a usar estos dos Estos dos los van a poner como juntos Así al mismo tiempo Ok Esos tres ¿Quién sabe? No le preguntes Vamos a hacer Esta viene perrada Esta viene perrada Sabor Mora azul Saborizante Mora azul Y granadina Ahí está Uy Es el sabor Todo lo demás Va a ser alcohol Así que Uy, no Me echas poquito alcohol La mitad de los ojos Pero para que te lo tomes Digo que hasta los dientes Aparte si es vodka Eso no sabe Con la granadina Ahí se han matado solitas Igual Pues ya Ya te puse mucho azúcar Ya te lo puedo llenar No No viene Ahí así Ahí así Poquito más Poquito más Ahí está Si Deseos no se tome este shot Subimos a 15 shots En este capítulo Ya viste Ya viste Deseos Oye pues este es un buen Veo por este perro Puse un buen de De saborizante Entonces Sí No Lo voy a dejar tarde ¿Ok? No Te lo pongas tanto Porque tú no pones tanto dulcecita Ni vi Ni vi que tanto Ay ya Ya Se ve blanco eso Aparte se ve como rojo azul Y luego ya El blanquito Bueno Se ve más A ver Así quedó este Este quedó bonito Grandes mixólogas ¿Viste? Somos grandes mixólogas Malas para tomar Pero para hacerlos ¿Qué tal? A ver Viene Ahí viene Ahí viene el golpe Ahí viene el golpe Siempre digo Ahí les va No p*** ¿Qué haces? ¿Deseos nada más está haciendo? ¿Deseos nada más está haciendo qué? Dile la verdad Lo que está haciendo Puras cosas para que tú tomes más Puras cosas que no Ya ¡Basta! Muy capturada Pues sí Porque Qué bárbaro Atrapada Obvio A ver Y decimos deseos Tómale un poquito Para que quepa un poquito más Soy deseos pap Y este es nuestro cuarto trago Yo soy Yo soy mi fiesta Y este es mi cuarto No Este es tu tercero Este es mi cuarto trago Ah Decimos Porque la que no apoya ¿Apoya? No folla La que no recorre No se corre La que no rosa No goza La que no salpica No lubrica La que no da saltitos No da gustitos Por debajo del brazo Para evitar el embarazo Por la virgen del socorro Que me coma el morro ¡Ah! Por la virgen de albacepe Que me coma el ojepe Por la virgen de fifiesta Que me toque esta Y por la virgen de guadalupe Que si no follo Que me la chupe ¡Salud! ¡Ah mí es española! ¡Viste! ¡Una española! ¡Una española tía! ¡Una española tía! ¡Saluda! ¡Pero de todo! ¡Una, dos, tres! ¡Todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ay me de calor! A ver venga ¡Una, dos, tres! ¡Venga! ¡Venga, Deseo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuándo, para! ¡Ahí está rico! ¿Para cómo te lo compré? ¡No sé! ¡Deseos! ¡No puedo creerlo! ¡Ay no ya! ¿Para qué grabamos este video, Deseos? ¡Para que tú pudieras así en pelado! ¡No! ¡Para que tú te pusieras así! ¡Ayúdame! ¡Sí! ¿Será? ¡Sí, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Sí, ayúdame! ¡Sí, ayúdame! ¡Ayúdame! ya ya no sabe no sabe eso que te vio 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 que lo reparta que lo reparta que la verdad es tu primero pero ya no va a querer no si la mitad y vas a ver tú la otra mitad ya está todo ¡Poquito más, poquito más, dale poquito! ¡Deseo! 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 ¡Ya, ven! Sí, ya le queda menos de la mitad, ya, no te hagas. ¡Oye, qué, 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 qué! ¡Ya, dale, deseo! ¡Tú puedes, deseo! No es que falta. ¡Jajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Qué canto! ¡Ay, no! ¡Que horror! Ya, ¡estamos, faltas! ¡Qué deseo! ¡No puedo creerlo! ¡Buuu! No puedo creerlo, no puedo creerlo de cero, que lo aventó así. ¿Y cómo estamos después de nuestros cuatro shows? Es que yo soy más, este, mistero, de hablar con la copa y la... Yo no estoy tanto de shot, de shot, de shot. Pues mira, yo me siento parezca, con mucho calor, la verdad, de shot. Pero sobre todo, pero sobre todo, decepcionada de cero. Porque venimos a grabar este, tenemos un año tratando de grabar este video, y no te tomaste dos shots. No te viste. Estaban muy ricos, chicas, la verdad. ¿A mí sí les gustaron? A mí sí, a mí sí me gustaron. Unos muy fuertes. Ya en realidad el concepto. Creo que el primero fue el más fuerte de todos. O sea, estaba dulce. Pero está recio. Ah, pero fuerte, estaba fuerte, estaba fuerte. ¿No hay quien tomarlo o se quedan con cuatro? Ah, con cuatro. No. Cinco. 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 No, deseos. Bueno, en el caso de deseos, el tercero, el tercero. Uno y medio. Uno y medio. Cada vez menos. Agua, miren. Es que fue lo único que tomaste. Ya en el quinto. Bueno, mismo, vamos por el quinto. Venga. Último y quinto. Venga, uno y ya. Uno y ya. Cómo va a deseos. Pero la amiga, pesca. Yo ando, yo, yo no estoy aquí para acá. Hace rato que te dijiste que andamos aquí para acá. No te creí. Bueno, Madri, no te creo. Quedamos para llegar para acá. Madri, no me lo ves, eh. ¿Eh? Ya, no estamos. Oye. Qué, qué hacemos. A este le van a echar agua mineral. Yo creo que hasta aquí. Volta aquí y uva. Vale. A ver. ¿Hasta dónde? Ah. Escupió. Como no hay quinto malo. Exacto. Vamos a hacer un ultra. ¿Vale? Mmm. Hasta iris. Más, más, más. Echale más. Hasta bien. Lo que tú quieras. Ya. No puedes hacer el mío. Ni modo, ni modo. Listo. A ver, ¿cómo por ahí? Sí. Que sea igual. Sí, está bien. Está igual. Ahora, déjame echar el bowl de Morphle. A ver. Que tengo que poner el tuyo. Qué linda amiga. Más, 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 más. Todavía más. Escopeo, así que más. Ya, te voy a poner un poquitito. Yo prefiero más agua mineral que este. Ahora. ¿Jugotipa? Ya, f***o. Joder, chinga. ¿Estás afuera del jugo de uva? Ay, Bárbara. ¿Jugotipa? Ay, pícame dos más. No, pues ya le pusiste mucho de ese. No, pues ya le pusiste mucho de ese. No, pues ya le pusiste mucho de... No, pues ya le pusiste mucho. ¿Para qué te adelantas? Todavía falta un ingrediente más. Pero sí me agujito azul, mira. Píntamelo, pinta el pelo. Ay, otro peso, Vivi. Te lo voy a curar. Veinte pesos. Ahí está. Ay, es muchísimo, mucho hermano. ¿Cómo te llaman su absoluto? Pero mira, vas a poner la mitad. No, no, no. Sí, la mitad. Sí, es todo. Porque ya es mucho. Exacto. No, mira, la mitad para echarlo a lo de fondo. O sea, literalmente ve lo que le voy a poner. Mira, la mitad para echarlo a lo de fondo. Yo también te he hecho la vella. Te también te he hecho la mitad. Le creemos. Le creemos a deseos. Usted ha visto todo el capítulo. Esto lo ha hecho la mitad. Esto lo ha hecho la mitad. Esto lo ha hecho la mitad. Yo te he hecho la mitad. Para que lo tires así otra vez. No, esto lo ha hecho de fondo. Esto sí me lo he hecho de fondo. Esto lo ha hecho de la mitad. ¿Puedo abrir? A ver, yo lo hago. Esto está duro. Esto es duro. ¿No puedo medir? No, esto es duro. No, esto es duro. Oh, Strong Woman. ¡Ya! Mira. La mitad. Va muy poquitito. La mitad. ay ya ni siquiera fue la mitad ah 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 ya 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 ni siquiera ni siquiera ni siquiera la mitad ah 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 no te voy a echar la mica ahi esta la mica ay pues dejame tampoco la mitad ya mira ahi esta la mitad ya esa es la mitad ¡Ay! ¡Ay no! ¿Ahora te vas a tomar de fondo? Te apagaste la glasa también tú A ver, llenamelo ¿Pero te vas a tomar de fondo o qué? ¡Ay Dios! ¡Venga ese va a ser el último! ¡Tú puedes! Diosito, yo ya había cambiado No sabes que lo hiciste, pero le apareció Fifi O las camineras, ¿de quién es la culpa? No sé, no sé ¿Pero de fondo? Puede ser lo que puedas Lo que puedas, para el fondo O sea, ¿tú vas a tomar de fondo o no? Pues voy a tratar ¡Ay! Ay, yo no le creo nada A ver pues, fondo Fondo, 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 fondo Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Fondo, 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 fondo Venga, venga, chicas Acabar con todo el gamete ¿Tú puedes, Dani? Recámenlo, amigo Recámenlo, amigo Recámenlo, amigo Venga, venga Es que yo no soy gracia para los shots, amigo Pero para esta, sí Fíjate que yo no tomo tantos shots Yo prefiero cerveza, digo, para andar súper tranqui Ah, pero te entran los shots A ver, si no, no te espantas No, no, ya no espantas No, ya vimos A ver, pues fuera, dos, tres Venga, venga Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Ahí sobró un cachito de quienes Pónsete, pues, ¿y deseos? Bastante alcohol Cuarenta por ciento de alcohol Pero está chiquitita, pues No es como que Te tomaste una botella corporate Ah, yo soy fiesta Y este es mi quinto trago Yo soy fiesta y este es mi quinto malo Es tu quinto bueno Una, dos, tres, venga Ya casi, ya casi deseos Tú puedes, tú puedes Un trago más, un trago más Venga, chicas Cruzado, cruzado, cruzado Deseos Muerta Salud Cruzado, cruzado No Se logró Ojalá, ojalá Escuchen mi quirofono El... Esperen aquí, no te vienes Estaban tomando Toma, que es fuertísimo No, pero no, te pasa por dicho No, no deseos Deseos Es lo medallero mismo No deseos No es lo mismo No es lo mismo Muy preferida esta noche, chicas Eres mujer luchona Ya sé Se logró Pero es de parte que soy una dama Por eso no tomo tanto Pero a ver, mi witchy Ustedes, si hacen los tragos que hicimos nosotras Este... Etiquétanos Y etiquetan las camineras y todo el rollo Y ya saben dónde están ubicadas Y todos los trucos Y aquí les vamos a dejar todas sus redes sociales Si hacen sus tragos Y los suben y nos etiquetan Les vamos a hacer el 40% de descuento En su próximo evento Ya sea barra libre Mesa de Shots O barra porlitos 40% 40% Es muchísimo Gran promoción Es muchísimo Entonces, ya saben, si lo hacen Ay, ¿cómo lo pueden hacer? Y aparte, mira yo Mi vez que ya andaba, mira Y vamos a volver para hacer el capitulo Pero ahora en posada En navidad Ay, sí, pero por supuesto Ay, vamos entonces a Shots Para los navideños Ay, para navideños ¡Fuertísimo! Y esta vez, o sea Y ahora navidad Si lo vas a ver todo o no? O vas a hacer... No, mejor pesquizo O trago O trago Van a go Ok, ahora puede ser Una que otra bebida Pero una que otra Para que no me regañen Tres shotsitos nada más Tres bebidas y otro Andale, temate Especial navideño Especial navideño Y también, próximamente Vamos a estar también por el canal de Deseos Para que no se lo pierdan también Que viene con la... A ver, pues ponganle donde estas Que rollo Que te voy a etiquetar a todos modos Pero pues dile a todos Estos seguidores Ahora voy a decir Estos comentadores Ahora voy a mirar en Instagram En Facebook En Twitter Y ya ¿A poco es Twitter? ¿A poco? ¿Y qué sube? ¿Y qué sube? Para que vean luego Ah, entonces para que... Para que se metan y vean Qué está haciendo Si no se escuchó nada De Deseos Es porque se le cayó el micrófono Y nunca nos dimos cuenta Ya está Entonces Ahora para el gran saludo No solamente es un emoji Va a ser un emoji Y va a ser una historia Escuchen esto Una historia Etiquetando a las camineras Y a nosotros A los dos Van a tener... ¿Qué? Un saludito Además de descuento Además de muchas sorpresas más Así que háganos amigos y así Y... Ah, y el emoji ¿Cuál es el emoji? De la semana Vamos a poner un muñequito de Deseos Que va a ser un muñito vomitando Y un muñito Para que den Deseos vomitando A ver En Deseos vomitando los shots Deseos vomitando los shots Muchas gracias Pues muchas gracias a ustedes Por estar otra vez aquí Acuérdense que bueno Ustedes saben que se viene El próximo especial navideño Y ahí vamos a estar mandando Todos los saludos De todo esto que dijimos De esta gran actividad Muchas gracias camineras Por estar aquí Por el gran patrocinio Y obviamente van a verlo En nuestra familia Ya son Ya son de casa Ya son de casa ¿Algo más si quieres agregar Deseos? Además escuchen Tu nueva música Y todos los trucos Igual seguimos en la era Boom boom Hashtag Boom boom Vayan a reproducirla Y a ver el video Ay soñé que me sacaba otra canción Fuertísimo Fuertísimo que lo soñé Pero bueno Un de estos Y lo sabemos Pues sí amigos Gracias por estar aquí Este capítulo más Gracias por vernos Ponernos borrachos Junto con las camineras Muchas gracias por venir Yo también te vien golpeada En este video Yo también Apenas puedo hablar Muchas gracias por estar aquí Síganme en todas mis redes sociales Y este Pues también escuchen toda mi música Ver mis videos musicales Etc etc Y síganos en nuestros Eh Redes sociales Para que vean nuestras próximas fechas Y todos los trucos Y pues gracias Feliz Halloween Cocurrucucú Que nos acaben las palomas todas Cocurrucucú Que nos acaben las palomas Y dale Gracias por estar aquí Nos vemos la próxima